¡Gracias! ¿Cuánto puede ser? Dos, sino que tiene sedentos. Vale. Bueno, vamos a jugar a la pilla, y la pilla de toda vida. Aquí tenemos a Ricardo, Ricardo, Ricardo. Si Ricardo pilla a a Ricardo, Carlos pilla a Ricardo, ¿de acuerdo? Pero ahora, para que no nos estén juntos y en estos ratos tirándose, vamos a jugarlo. Y no nos salimos de la mitad de Banacete. ¿De acuerdo? Quítalo a ustedes, ¿de acuerdo? Pilla, pilla, la pilla, la pilla, la pilla, el principio era un caro de mercado. ¡Vamos! ¡Ah! 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 No, no vale, chico! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga!